¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 Puta, vengo de nuevo, seguro pa' matar Ey puta, vengo pa' matar Ey puta, vengo pa' matar Eres el deseante de una décima parte del clan Puta, esto es así Estiere, quiere estructura dura Cuando clavo el frenesí Esto es así Vos sos un chiste Puta, ya te fuiste Guacho, acá perdiste Esto es así Un estilo muy potente Eres el ser el clan Unida te tumbo los dientes Un paso muy grande Aprende a respetar ¿Quién te conoce acá? ¡Oh! ¡Oh! Me muevo el nivel Cada vez que yo y yo de nuevo se supo es decir ver Fíjate en alto vengo De nuevo soy el mundo ¡Cambio! Vos sos un chiste Fíjate Sos alto aborto No soy alto aborto Puta, yo soy otro monstruo Entro el centro Recobre, coge Estos gestos Entetejen de tu puta Fíjate que es el centro La meto adentro Cabeceo Tegoleo Sentido el nuca Llora nunca Supiste gente Es el data Siempre no me conoce nadie Y ahora hablas esta gente de mi Fíjate como puede darle el souvenir En su brazo a la nube Y bate a tu partir Mi gente No soy el clan Claro si suenan disparos Pam, pam Fíjate como dispara Más Al aro no me comparo Comparte Disparo No es mi aca Acapar en sus siete No acaparo Paro nata Fíjate como ahora Te disparo con la lata Y suenan esa Soy la embarrada Y en la zapa Que suele caer Vuelve caer En su suerte To tus chapas Río Guay 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 Fíjate, mi que activa, todo en el tecelo, con el te muerte, con la mente grida Y ahora decime si castigas y respiras, digo, yo te estivo, o más tu vida, te estivo acá arriba Hey, me estoy haciendo con tu vida, recién naciendo y fíjate, ya juego en otra liga No te puedes pegar nunca, fíjate como si caduca y vulcanera van para arriba En tu cadera baila sola, dejala tu candela, que puede venir de ti, y pegatela sola, nena Hey, barrenme, barrenme, mi que no lo quede, yo, 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 yo Escuchame, mañita, bóblate la chuca, a vos te gusta, la risa en la nuca ¡Woo! Tienes ganarme, tengo la clase, silícate como leclas, eso no maté Puta, ese tal, es una copia, fíjate, tengo un estilo que te agobia Está cansado, tu mochila pesa, cada vez que vengo yo, me levanto la pesa Fusa, tengo las frosas, sabe que vengo de nuevo, son hermosas y no como tu cara Bro, eres demasiado rara, tiene una gorra de Toyota Pero este auto nunca arrancaba ¡Woo! Tienes ganarme, chico, te voy a matar Tengo este flow, y este flow, adivine a dónde va a entrar ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, burón! ¡Réplica! ¡Tangres, réplica, réplica! ¡Tangres, tangres, réplica, réplica! ¡Tangres, tangres! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuatro por cuatro! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡C ouv! ¡Lo haremos! ¡Ese! 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 ¡Arrancamos! ¡Es! ¡Ese! 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 Sonas disparadas, artistas en la chifa, no miras de nada, claro, brother, estoy muy cebado, la tierra está preparada para semejante nabo, yo vengo, estoy cebado, yo me muevo de lado a lado, vos estás plantado, yo soy nabo, planto, fíjate vos novato, yo soy el supernova que no innova sobre el plato, y ahora no se esconde con el sol, pero este condecorado queda para pan, brother, escúchame, sabe que yo no te entiendo, decís algo cercano, eso es un titilo en el cielo, no sé que yo vuelo, soy como un helicóptero, ya te entreno, no me entrenas, perdés, fíjate que no podés, yo no te vas de mal, y no la ves, yo miro todo el cielo, voy de nuevo, juego con los ciegos, y en este sendero, estrellas no la ves, ey, escúchame, tengo estilo muy potente, yo ando en el suelo porque quiero estar con mi gente, fíjate loco, esa es la verdad, acá no son enemigos, es todo una hermandad, el cielo, ey, va pa'l suelo, esto es a central, en la base cae mi arsenal, que la pasen mal, que ella no se abrace el man, pero puedes irse al mar, deja de convertirse yo en un animal, ay, sabe que yo soy muy distinto, pasarla mal y que tuviera un oponente digno, nooo, queda claro, ese bigote del cubierto ya está pasado, un oponente digno, ey, mis palabras no están muertas y al margen oferta en limbo, y ahora este domingo te pego por eso vindo con mis tropenes, la copa sangre de ti Olimpo ¡Tiempo! ¡Fuego, cuatro! ¡Una, dos, está listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Respeja! ¡Corte el bigote! ¡Neve, neve, neve, neve! ¡Corte el bigote, dale! ¡Corte el bigote! ¡Eh, va, salte el quinto! ¡Corte el bigote! ¡No, no, eh! ¡Ey, cuatro por cuatro hasta darse! Nosotros vamos a tomar una decisión cuandoilló, pero dénse caño, macho No, vamos a darse caño ¡No, dénse caño! ¡No, dénse pala! ¡Abrá, valdrá! ¡Truot! ¡Truot! ¡Hilén, si me hagas de firme! ¡Vá, tu, vá, tu, vá! ¡Vá, tu, vá! ¡Vá, tu, vá, tu, vá, tu, vá, tu, vá, tu, vá, tu, vá, tu... ¡Vá, tu, vá, 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 tu, vá. De como dejo ofertas en el circo, hay payaso Escuchame, te mato con la rima Yo soy el guasón, nunca termina mi risa Brother, escuchame, mi rima repentina Vos sos un kamikaze, parte del escuadrón suicida Pero vos sabés que se suicida en vida Porque está componiendo y malusando esta rima Yo soy quien me juego y así como se domina No te cedo el paso, pero en el plazo mato asesinas Escuchame, fíjate, no lo ves Buenífica estructura, yo te la derribé Brother, super decibel, estoy muy arriba Putos que critican guacho, no, nunca llegan a la cima Cómo que no, cómo que no, si entra el flow Cómo que no, de nene, fíjate, no quiere y esto, let it go Que pegue el flow, que suene, no, fíjate que te estoy dando un show Y ustedes no pueden con mi nene, si soy el hoy Sabés que vos sos un piti Vos me hiciste mi virga y dije, let's get it Brother, escuchame, quisiste conseguirlo Pero yo vengo de nuevo, trabuco, ya voy a hundirlo Yo no ando de fiti, ando armando, pintando Y ahora sí que pintando mi graffiti Y mi serie, que pega así con este titi Fíjate que elige mal, ni criticar, no está en titi Escuchame, Dios te bendice No importa el arte, tampoco la superficie Brother, escuchame, yo te voy a matar En pared, en hoja, en mi verso, es arte igual Fue muy chica, tu rima, te falta dinamita La mía tiene vitamina, no llega ni a la mitad Fíjate mi polvorita, como que te solo grita Te formo, lo como y te respondo, señorita ¡Gracias a todos! ¡Ruido, guacho! ¡Uno, dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vaya, está el tacho! ¡Ruido, guacho, para los pibes!